¿Qué tal? Un saludo a la comunidad boxística y arte marcialista, soy Tomás Hermán, hoy hablamos de boxeo y tengo al number one pronosticador profesional, Enrique Pérez. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Una semanita más por aquí. Pues nada, agradecerte como siempre la oportunidad de poder comentar las veladas semanales con todos vosotros y vamos al lío. La semana pasada, al final, la recomendación semanal que fue el over de asaltos de Joshua, no ya solo es que saliese, sino cómo salió, que al final pues en ningún momento hubo peligro de que cayese nadie y fueron hasta el final. Así que muy contento más que nada por cómo salió, más que porque salió así. Y vamos con la sexta semana con muchas ganas. Perfecto, perfecto. Tenemos muchas cositas, ¿vale? Tenemos varias veladas. Si quieres empezamos por la primera por horario, que es la de Japón, que es donde tenemos participante español, ¿no? Creo que el sábado por la mañana, a partir de las nueve, se puede ver por la zona. Dime, dime. Dime, suelta. Claro, le voy a decir que es una velada bastante interesante, un poco sorprendente que Kiko aparezca por allí, ¿no? Porque siempre estas veladas japonesas, pues pocas veces llevan españoles, la verdad. Y bueno, Kiko, pues que estaba trabajando más con Matchroom, Medigen y tal, ahora pues tuvo esa oportunidad en Japón, una velada importante. Ken Siro se iba a pelear a Jonathan González, que se vino abajo, pero se pelea con este chico de 24 años americano, que es un peligro andante y más con el aviso que lleva, que dos, tres semanas de aviso de la pelea. Y Ken Siro seguro que no lo ha podido estudiar ni entrenar para pelear con él lo suficiente. Y bueno, pues tenemos a Kiko contra la pelea difícil, como siempre. En Japón no es favorito, es underdog, se paga 2.62. Bueno, viene de la gran victoria sobre Yil, si no, se pagaría incluso a más. Contra Yil estaba tres y pico. Y yo creo que, como siempre, Kiko tiene opciones de ganar, sobre todo antes del límite. Y a su rival japonés le gusta mucho la mandanga, le gusta pegarse y no es la mejor idea ante Kiko. Va a ser una pelea complicada, probablemente una guerra, muchos puñetazos van a ser lanzados por ambos y esperemos que nuestro guerrero incansable pueda salir una vez más victorioso. Le veo, yo le veo opciones a Kiko, ¿no? Porque seamos, ya aparte de ser partidario, ser español y del apoyo incondicional como siempre, pero veo a Rey Llave que le veo un trabajo diferente a él, incluso aparte del intercambio que se van a dar, pero lo veo un poquito más elusivo en ese aspecto, más ese trabajo en larga distancia, ese trabajo en contraataque que puede hacer con la mano adelantada. Es zurdo creo que también, creo que es zurdo, ¿no? No sé si es zurdo este chico. Pero el trabajo que realiza, un trabajo también en contraataque, con esos golpes que lanza, utiliza bien el paso péndulo, los movimientos bilaterales, esos desplazamientos, el paso con cinturas completas que realiza sobre esas boleas que le puede lanzar Kiko. Si hace un trabajo un poquito más elusivo puede marear un poquito más Kiko. Si va al trabajo del contragolpe, yo creo que si Kiko presiona un poquito, tenemos opciones, como dice, tenemos opciones de que le pueda cazar con ese cazo. El japonés, como comenta, sabe, es un boxeador, contragolpeador, que le gusta moverse y también cuando se pone, se cae en la corta, es el típico boxer puncher que le gusta boxear, pero también ir a la guerra. Y bueno, yo creo que lo que comendas es completamente cierto, pero al final, pues mira, Jordan Jin también era un boxeador puro, de nivel altísimo, y Kiko tuvo cero problemas en acercarse a él y tener éxito en los intercambios. Así que, pues espero algo parecido, como mencionabas, al japonés intentando ser elusivo, sabiendo el poder que trae Kiko, cometiendo ciertos errores a la hora de intercambiar, y Kiko sacando lo mejor de los intercambios y consiguiendo una victoria, un nuevo upset que ya van miles. Sí, miles, ¿no? Yo creo que puede venirse otro más aquí, yo estoy completamente de acuerdo, la verdad. Sería una buena opción, vamos, no sé, si el que meta por Kiko y dé la sorpresa como siempre, como nos tiene acostumbrados, la verdad que sería bueno, entiendo. Hombre, yo creo que de aquí ya, pues, título mundial otra vez, y ganar esta pelea, ¿no? Supuestamente es para eso, porque lo que va a 12, ¿no? ¿Esta va a 12? Creo que sí, va a 12. En Borra está puesta a 12. A mí me suena que es a 12, luego igual se sacan los 10 asaltos de la manga o lo que sea, pero yo todo lo que leí es que era a 12. A 12, ¿no? Entonces si era a 12 es porque apunta a eliminatoria mundial, quizá a lo mejor que apunte así a algo, porque si no, no hay título en juego, ningún título intermedio tampoco, ni nada. Creo que es, solamente distancia a 12. No sé, a ver lo que pueda apuntar. Hombre, yo creo que después de ganar a Jordan Hill, si le van a haber un half-ball, pues... Sería lo suyo. O sea, realmente, perdió el título mundial como lo perdió, ¿no? Sí. Fue un poco controversial, y es Kiko, es una leyenda del boxeo, se merece una última oportunidad antes de retirarse, evidentemente, sin más si gana, es decir, nadie se lo ha regalado, le ha ganado a Jordan Hill, si consigue zaparse del japonés allí, ¿qué más quieres? Sí, yo creo que sí. Y veo acciones también, y no solamente por ser español, sino porque sí, porque le veo, porque veo con la contundencia que tiene Kiko y esa ofensiva que tiene, ese buen trabajo. Si presiona y presiona y presiona, 12 asaltos, son 12 asaltos. 12 asaltos con Kiko, y en algún momento se va a fajar el Japo, y puede ser que a lo mejor que le pongan pata arriba, aunque... No, y Kiko puede robar asaltos solo con la presión, además sabemos que en Japón son bastante justos los jueces, podría ser peor en otros lugares. Entonces, yo creo que si hace una buena pelea, evidentemente el KO, pues mejor que tener que ir a que decidan los jueces, pero puede ganar asalto, asalto también tener bastante éxito Kiko, en mi opinión. Vale. Pasamos a otra de las tres veladas que hay, ¿no? Tenemos velada en Showtime, tenemos velada en SPN, que es la de Top Run, y tenemos velada nuevamente en Dazón. Sí, esta de Japón un poco más queda, que el Shiro, que ya te digo, tiene una pelea muy complicada, más complicada para mí que Jonathan González, y este González, pues evidentemente tiene más nombre, etcétera. Y que el Shiro se pagaba mucho mejor, contra González estaría 1-3, 1-40, y contra este chico americano estaba 1-0-7. Creo que echarle unas moneditas a cuota 10-11 al americano no es ninguna locura, y por mi experiencia en el mundo de las apuestas, siempre que hay un late replacement pasa algo, ya sea una sorpresa de que hay un KO que no debía haber, una decisión que no debía haber, o lo que sea, siempre pasa algo, y muchas veces lo que pasa es que hay un sorpresón y hay un upset, y este podría ser un ejemplo, que en Shiro es muy bueno, pero es vulnerable, así que para echar unas monedas me parece una buena opción esta semana, de las mejores del 8. Este chico es fuerte. Es rápido, pega duro, es joven, tiene ganas, si cogía la pelea es por algo, bueno, creo que va a ser seguro una buena pelea, mucho mejor de lo que las cuotas nos pueden sumar. Y ahora ya, pues sí, podemos pasar con la de Showtime, que para mí de las tres es la menos interesante, es como una especie de pelada de Showcase para Fundora y su familia. Y eso que bueno, Brian Mendoza me parece un rival peligroso, más de lo mismo, las casas lo consideran un mismatch completamente, un Fundora super favorito, 1-0-5, 1-0-4, a esos niveles. Mendoza viene de noquear a Jason Rosario, el excampeón de la división, y creo que es un boxeador peligroso, ya no solo por pegada, que evidentemente pega, sino porque tiene bastantes habilidades, técnicamente es bueno, y a Fundora no hay nadie que le guste más la guerra que a él. Entonces, bueno, pues espero una pelea con bastantes manos, con mucha acción, y bueno, pues evidentemente creo que Fundora va a ganar. Pero no me parecería la mayor locura de la historia que Mendoza se sacase una gran mano y pudiese poner en problemas a Fundora, igual que hizo Lubin en su día y tal. Creo que Mendoza tiene lo que hay que tener para ir a los 12 con Fundora y no caer por cabo. Y tiene a Salas también en la esquina, me gusta mucho. Si es que Salas para mí es una garantía. Sabéis, el trabajo que ha hecho con él es... Sí, la verdad que Mendoza, si te paras a pensarlo, es otra de esas que dan ganas de probar un poquito a la cuota que está, porque madre mía. Yo me esperaba que Fundora estuviese muy favorito, pero a 1-12, no a 1-0-4. O sea, quiero decir, este Mendoza cuota 6 o 5, no a 12 o 11, que me parece un poco chargerado de más. Pero bueno, si me vas a elegir, creo que tiene más opciones el americano en Japón, porque a Fundora lo tienen endiosadísimo en su time. Y aunque Mendoza haga una buena pelea, no queda a Fundora es complicado, porque es muy duro. Es que es muy difícil. Si no lo han hecho antes... Y por puntos, tiene que hacerlo demasiado bien Mendoza para que se la den, yo creo. Entonces, si me dan a elegir, pues diría que, teniendo en cuenta los jueces más justos en Japón y tal, el americano que pelea con Kenshiro tiene bastantes opciones de dar la sorpresa. Vale. De ahí hay, no sé si es co-estelar, creo que es co-estelar, el Brandon Lee con Pedro Campa. ¿Qué te parece? Pues un mismatch, no hay historia. O sea, la verdad es bastante pobre. Bueno, o sea, que le dé una sorpresa a Brandon Lee como la que le dieron. Cuidado. Ya, ya, bueno, sí, claro. Al final, pues una buena mano te la mete cualquiera. Brandon Lee tiene un estilo explosivo de matar o morir y, pues ya en alguna ocasión se ha llevado un susto, que ha sabido adaptarse y arreglar, pero bueno, pues que no se descarte que le pueda volver a pasar, aunque si ya le pasó, pues tiendo a pensar que a este nivel no debería volver a pasarle, sino que sería preocupante para él, su carrera y su estilo también. Entonces, pues espero un Brandon Lee ganando bien, una pelea sin mayor historia. Y lo mismo con Gabriela Fundora y la mayoría de las promesas que pelean en la velada de Showtime, que ya, repito, me parece la más floja de semana. Sí, tenemos dos más potentes, tenemos la de Top Run y tenemos la última, si quieres, la de Shakur, la dejamos para la final, que creo que es la más acertada también. Sí, pero bueno, por orden cronológico, ¿no? Como hacemos siempre, al final la de Shakur es... Bueno, andan ahí. Sí, andan ahí, creo que sí. Sí, van a hacer, es igual. Sí, la de Dazón es de madrugada y la de Shakur también. También, Dazón tenemos... Con la de Mushroom, que bueno, pues pelea a Bam Rodríguez. Otro ejemplo claro de cuotas exageradas. Sabemos que Bam es uno de los mejores talentos del boxeo, pero es un rival muy bueno. Es decir, ha perdido por split decision contra Ángela Ayala, que es uno de mis promesas mexicanas favoritas. Fue una pelea igualadísima, yo la vi, fue un peleón. Creo que le va a dar guerra a Bam Rodríguez. Bam Rodríguez baja de peso. Este chico, además, Jesse, ha estado un poco regordete allá por diciembre, noviembre, enero. Le he visto fotos y se hizo un poco un germante a Davis. Ahí se viene a dar el beso. Y en esta pelea en concreto, pues va a una división menos de la que es campeón. Bueno, creo que ya lo tendría que haber hecho en su momento. Lo dije por Twitter que, bueno, pues lo bueno de que Rodríguez suba dos divisiones de peso de un momento a otro y gane el título contra Cuadras es que, bueno, pues es espectacular lo que ha hecho. Y la parte mala es que se ha dejado dos divisiones atrás que, a la hora de su legado, pues no es lo mismo ser campeón de tres o cuatro divisiones que ser campeón de cinco o seis. Y, bueno, pues ahora vuelve a las 112, ¿no? 112, creo que. Sí, 112 sería. Sí, 115 y vuelve a 112 o más o menos eso es el rango. Creo que ya a las 108 no le da, después de lo que engordó imposible. Así que, bueno, esperemos que pueda ganar este título de manera convincente o simplemente ganarlo y olvidarse de esta división que yo creo que ya le queda pequeña en cuanto a corte de peso, etc. Creo que ha guardado un corte de peso para ganar el título y hacer esa historia, ser campeón ya en dos divisiones con 23 años, etc. Pero que ya se le acaba ahí. Y, bueno, pues ya te digo, el mexicano, espérate que no le dé un susto. Y me sorprendería mucho que Rodríguez te sigues el KO en esta pelea. Me sorprendería. Sí, yo también lo veo así. De hecho, si fuera él, boxearía en distancia. En distancia. Segurito. Además, está bajando de peso, está un poco más rápido y pega menos duro. Y tendría todo el cuidado del mundo, si fuese él. Sí, ya sabemos que si va la carga, la última vez también, parece que no, pero se lleva mano. Uy, el mexicano, lo que son panchas tampoco. No hay dioses en el boxeo. Si vas a la guerra, vas a llevarte manos. Puede que ganes y eres muy bueno, como es el caso. Pero vas a parecer vulnerable siempre. Porque las manos es imposible que si hay un intercambio de 12 manos entre ambos peleadores, pues no te comas uno o dos. No eres son Goku, no teletransportas. Al final, no. No hay manera, ¿no? Sí. De aquí tenemos varios combates antes que, bueno, a priori son fáciles. Bueno, Khalil Kou, a priori debe de ganar. Khalil Kou lo conocemos porque también, bueno, fue el que tiró a Juro César la Cruz de amateur. Parece que se ha hecho más famoso por eso que por otra cosa. Sí, es bastante bueno, pero luego en los pros no frutificó como se esperaba, la verdad. A ver cómo sigue evolucionando su carrera. Está Castro, Marc Castro, ¿también? Sí, otra pelea muy facilita, sin historia. Muy facilita. Madrimov también, creo que sí. Madrimov un poquito más complicada que Castro, pero también debería ganar bastante sobrado. A Madrimov yo creo que lo metieron porque pelea a su amigo Akmad Aliyev. Lleva algo de tiempo parado desde aquella injusticia de la pelea de Michel Soro, en la cual estaba partiéndole la madre con perdón y pues un cabezazo fortuito o no tan fortuito hizo que se acabase y pues no contes. Entonces, bueno, los pendientes de Madrimov, de Khalil Kou y de las promesas de la velada, pero yo creo que en esta nos debemos centrar en Akmad Aliyev y Van Rodríguez. ¿Y Raimon Ford con Jesse Madaleno? Bueno, sí, perdón, se me olvidaba. Raimon Ford tiene un buen test, sí señor. Lo único malo es que Jesse, bueno, sabemos que donde mejor brilló fue en las 121 libras y hace algo de tiempo. No es demasiado grande para las 126. Pero bueno, tiene pegada. Desde su derrota con Dogway parece que ha remontado un poco el vuelo y presiona Ford, le va a meter, que sabemos que nunca está cómodo cuando eso ocurre. Entonces creo que, bueno, Ford es favorito, 1-22 y tal. Es no tan favorito como Van Rodríguez o Madrimov, etc. Es una pelea considerada por los expertos y los creadores de cuotas más igualada que otras. Creo que debería ganar Ford, pero no me extrañaría que a Magdaleno le complicase bastante la vida. Yo también lo veo. Magdaleno no es sencillo. Lo único que veo es que creo que quizás tiene menos actividad a Jesse, ¿no? Porque Jesse ha estado un poquito más inactivo. Es cierto, el último combate que tuvo en 2022, el año pasado. Sí, 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 no. Ya ha perdido un buen 2019. Sí, estoy un poco ahí. Y después hizo un par de peleas 2020, pero estuvo un año fuera, sí, esto, en 2022. Bueno, a ver qué es lo que puede hacer. Sí, yo creo que va a ser una pelea competitiva. No, perdón, es bueno, sí. Que ganará Ford por puntos 7-3. Vale, más o menos. Y el estelar, Murujón Amadaliev. Terrible este pelador. Me encanta este chico, a mí me gusta mucho. He de decir que infravaloré un poco a Marlon Tapales. Mis primeras impresiones, al ver la pelea ante Iguata, es que no tenía ningún tipo de oportunidad de ganarle a Amadaliev. Pero bueno, estudiando un poco más a fondo la pelea, descubrí que sí que es cierto que tuvo bastantes problemas en esa pelea con Iguasa. Un cabezazo al principio, que aún encima le hacen una cuenta, le complicó bastante la vida. Sí que es cierto que Iguasa luego lo noquea, no hay más. O sea, me da igual que estuvieses más concentrado o menos. La izquierda te entra, caes y no te levantas. Si eso pasa con Amadaliev, estás muerto. No te lo ha pasado. Sabemos que MJ pega el cuerpo increíble, tiene muy buen jab. Cuando tiene a sus rivales heridos, es muy bueno y muy preciso a la hora de finalizarlos. Tapales tiene una opción de pegador, que yo no la consideré al principio de estudiar, porque me pareció que estaba al nivel más o menos de Iguasa, pero pegando menos duro. Y Amadaliev despachó a Iguasa muy fácil. Entonces consideré que realmente no había opciones. Pero bueno, después, viendo que la cuota está parecida a Raymond Ford, 1'22, 1'20, depende de la casa, dije, bueno, por algo será. Si fuese tan fácil, estaría 1'05, como Bam Rodríguez, por ejemplo, que no es el caso. Entonces creo que Tapales sí que tiene opción de Ekao, pegaduro. Tiene una buena izquierda, tiene un buen gancho de derecha y también un buen crochet de derecha. Así que bueno, esa opción de pegador la va a tener, pero poco más. Entonces creo que Amadaliev a 1'20 es una de las mejores cuotas de la semana. Es más completo. El arsenal técnico que tiene Amadaliev no lo tiene Tapales. Tapales sí tiene esa pegada, tiene esa potencia, es más lento en la combinación, incluso en el trabajo de cuerpo y cambios de los niveles. Pero es que Amadaliev, que te puede trabajar en esa distancia, es el que trabaja en distancia y encima te pega en distancia. Encima te hace mucho daño. Yo veo bastante superior ahí y tal, pero bueno, mire, combate. Siempre hay un mexicano, y Tapales, perdón, un mexicano, el filipino, que da guerra, que a él da guerra. Los filipinos van a tener que empezar a dar guerra con esa movilidad. Pero creo que está... Sí, es un paqueado de hacendado, por decirlo con todos los respetos, pero para entendernos es bastante parecido el peinado, el estilo, el surdo. Sí, es que no es tan bueno. Eso es lo malo. Vale, nos vamos de Dazón y pegamos el salto a Top Ram. Dazón, vale, Dazón, Beladón, que tienen aquí también, tienen combates muy interesantes, ¿no? A previa, quieres resaltar, de la previa que quieres resaltar, porque está nuestro favorito también, está Bruce Carrington también ahí. Hay muchos, hay muchos. Tomás, está Shushu Carrington, como mencionas, está ya Red Anderson, Kishon Davis, la típica velada de Sakura Stevenson, con todos sus coleguitas, que no son nada malos boxeando, ¿no? Porque entrenan todos juntos y son buenísimos. Y normalmente, pues cuando uno tiene una pelea importante, los demás se van al undercard y normalmente ese uno ahora mismo es Sakura Stevenson, que es campeón de dos divisiones y buscando la tercera. Creo que es un debut muy interesante ante el japonés Yoshino. Mucha gente no lo conocerá, pero es buenísimo. Realmente hay bastantes boxeadores, campeones del mundo, que no tienen una victoria en su récord al nivel de la de Yoshino, si la consigue Sakura este fin de semana. Así que, a pesar de que siempre se espera lo mejor de Sakura y tal y cual, es súper favorito, y no recomiendo meterla a Yoshino, porque es muy probable que gane, creo que es un gran debut para las 135 libras, en cuanto al nivel del rival. ¿Tú cómo lo ves? Sí, igualmente. Porque está debutando en 135, que sí, que lleva tiempo con el peso consolidado que debe, porque es que no lo dio en el último, en el superpluma ya prácticamente lo perdió. Pero sí es cierto que es un buen rival, tienes un invicto, tienes un tipo ahí que es ofensivo, que da guerra, que se mueve, que va en avance, que cabecea, que sabe conectar bien, que se posiciona bien. Es bueno, la verdad que sí que es un buen test para Shakur, que creo que lo va a pasar de sobra, porque tiene muchísima calidad. Es que si hablamos de otro boxeador, todavía te puedo decir que sí, que vale, que este... Pero es que Shakur lo veo inmenso. Lo veo inmenso. Lo veo para cosas muy grandes. Lo veo para cosas muy grandes, y en el peso ligero esperemos que sí, y se den los combates que se tienen que dar. No sabemos qué es lo que va a pasar entre ese Heine y Loma, además está Stan Davis con Ryan García, hay un enfrentamiento en el peso ligero, que es un tremendo, y Shakur entra en la ecuación, pero entra como campeón, entra como bicampeón, y ahora entra muy fuerte. Este es el que más títulos tiene del grupo, sin contar a Hany, que tiene el en-disputed de 135, pero bueno, Shakur es campeón. Porque se lo encuentra. Hany no. Creo que, pues como comentabas, la división está súper, en un momento espléndido, cuanto a nombres y el nivel de estos chicos. Creo que Ryan no se va a quedar ahí, después de la pelea de Tank. No. Creo que va a ganar Tank. Ryan se moverá a las 140. Entonces quedarían pues Tank, Lomachenko, Shakur, y Hany yo creo que también va a ir para arriba, después de la de Loma. Gane o pierda. O sea, no sé si ganará otra realidad, creo que es una pelea complicada de predecir, ya que Lomachenko es top, a pesar de que ahora esté mayor. Pero creo que incluso ganando Hany, debería pensar en moverse para arriba, porque le cuesta mucho dar el peso. Entonces, tal como están las cosas, creo que es un momento perfecto para Stevenson, para debutar en las 135, y trincar algún título que quede vacante en el hipotético, pero probable caso de que Hany suba de peso. Entonces, nada, iba a decir simplemente que Shakur puede que no sea el más espectacular de ellos, pero seguro que es el más complicado ganarle. Para mí, sin duda. Muy efectivo. Shakur es muy efectivo. Tiene un bolso que a lo mejor no gusta tanto, pero sí es muy efectivo. Defensivamente tiene una posición defensiva que es muy buena, le pasaba como a Mayweather, tiene una posición defensiva muy buena, sabe hacer muy bien trabajos, lee muy bien la distancia, porque sabe leer muy bien, está siempre en esa distancia que le interesa, y hace un trabajo en línea, que no hace falta ni que busque ángulos, pero con ese trabajo en línea, ese pequeño pasito, y con esa posición defensiva, es capaz de dominar un combate. Lanzas suficientes manos también. Sí, hace un buen trabajo, un trabajo interesante, va minando muy bien. ¿Qué me dices de que Sean Davis, el combate también de antes que entró también en la categoría del 10-0? Tanto Sean Davis como Jared Anderson, que son los amigos de Shakur que más tal están en la velada con peleas complicadas, deberían ganar. Creo que Davis, las cuotas no reflejan lo complicado que es Jigit, creo que Anthony es muy bueno técnicamente, espero que Davis gane, me sorprendería que no, como a todo el mundo, pero yo a 1-0-4, como está Davis, cuotas así, solo las pondría en una pelea que tengo bastante claro, que es casi imposible o muy improbable, que el rival no pueda ganar ningún asalto. Y yo creo que Jigit puede ganar algún asalto y hacer una pelea competitiva, a pesar de que Davis debería ganar 8-2, o 9-1, o 10-0, o incluso hacerle daño, puede ser. Pero a mí me sorprendería que Davis ganase 10-0 y que le hiciese daño a Jigit también me sorprendería. Si le sorprende, mejor. Bueno, Jigit baja a 135, creo que solamente tiene una pelea en 135 ahora, de últimas, creo que ha bajado la última, pero antes siempre está en 140, prácticamente. Sí, pero eso dice mucho de que estará entrenando seguro, como cuando peleó con Rolly, que estaba grabando películas en Suecia. Y tiene una frecuencia de golpeo muy amplia, le falta pegada, evidentemente, pero sí tiene muchísima frecuencia. Tira manos, es rápido, es físicamente bueno. Yo creo que puede ganar un par de asaltos a Davis. Yo no lo pondría a 1-0-4, lo pondría a 1-10. Muy favorito, pero no tan prohibitivo. Pero bueno, yo no soy el que pone las cuotas, soy el que las rompe. Oye, Jared Anderson, un rival muy interesante. Josaria. Muy interesante. Al final, pues sabemos el talento que se le predispone a Anderson. Es una cuota 1-10, creo que esta está más o menos bien, 1-10, 1-16. A pesar de que Arias es una amenaza real y es un buen boxeador, tiene ese estilo peekaboo parecido a Mike Tyson, salvando las grandes distancias, evidentemente. El problema es que Anderson es top y todo el mundo sabe que es top y la verdad que es una pelea para responder preguntas sobre cuánto de top puede ser, pero parece que todo el mundo tiene bastante claro que las va a responder con nota. Esperamos eso y todo lo contrario sería una sorpresa un poco decepcionante porque para mí es el futuro de los pesos pesados y el boxeador llamado a tener todos los títulos una vez esté en Fury, Ushik, etc. de la afuera y sin apuras en un par de años poder incluso enfrentarse a ellos tú a tú sin esperar a que se retire ni nada de eso. Lo veo ahí. Fuerte, la verdad que sí. Lo veo ahí. Yo tenía muchas ganas de pelear con alguien como por ejemplo George Aria. Como Aria, perfecto, hay muchas ganas de esta pelea. Sí, mucha movilidad que tiene Aria, le va a dar trabajo y vamos a ver que yo creo que va a ganar evidentemente Jared Anderson tiene más contundencia evidentemente que ellos Aria pero que Aria no se lo va a poner sencillo, se va a mover mucho, le va a hacer trabajar y vamos a ver de qué está hecho también. Yardo creo que es el paso siguiente y creo que está bien, está bien casado, se combate. Buena velada la que hay aquí. Sin duda, para mí es la mejor del fitness sorprendentemente porque Top Rank suele tener veladas un poco más flojas pero bueno, siempre que Stevenson aparece aparecen sus amiguitos y son todos muy buenos y en este caso en concreto como ya están un poquito pues con las carreras más evolucionadas que hace unos meses pues tenemos ya los primeros test importantes de la carrera tanto de Kishon Davis como de Jared Anderson y un muy interesante debut de Stevenson en las 135 libras ante el poderoso japonés Yoshino. Perfecto. ¿Recomendaciones? ¿Recomendaciones? Pues mira, esta semana vamos a ir con una combinada simple que facilita entre Akmad Aliyev 1'22 y Shakur Stevenson más de 10 con 5 asaltos 1'33 que nos da una cuota 1'65 1'70 1'60 depende de la casa estaban unos centimos arriba unos abajo como siempre creo que bueno pues Akmad Aliyev como comentábamos antes la única opción de perder que tiene es ese Punchers Chance que tiene Tapales puede comentarle una mano y desconectarlo pero más allá de eso creo que va a dominar asalto a asalto e incluso me sorprendería que no pudiese noquearlo si no es una decisión amplia va a ser un KO para Akmad Aliyev en mi opinión y luego en el caso de Stevenson creo que pues sabemos del talento que tiene evidentemente pero también sabemos que le costaba conseguir KO en las 130 en las 125 pues en las 135 le va a costar más ante un boxeador como Yoshino que tiene mucha pegada que subes de peso etcétera Shakur debería ser y va a ser conservador y me sorprendería bastante que pudiese noquear al japonés así que creo que son dos dos selecciones con bastante cabeza y bastante sentido se puede torcer algo como siempre pero me sorprendería que no saliese y nos dan una cuota bastante generosa en este caso y luego ya como long shot pues lo que comentaba el rival de Kenshiro el americano me gusta cuota 10 es bastante posible que pueda dar una sorpresita perfecto y ahora como comentábamos antes la voy a decir en inglés vale para todos nuestros nuestros oyentes que los pobres entre que los subtítulos de youtube van fatal y que hablamos todo en español pues se enteran de lo justo esta semana vamos a ir con una simple parlay entre Murut Jonat Akmadaliev y Moneil y Shakur Stevenson por 10.5 rounds funciona alrededor de menos 200 o menos 175 dependiendo de el libro y Shakur Stevenson es la mayor de la parlay creo que Yashino es un poderoso japonés y Shakur sabe que está moviendo hasta 135 y Shakur nunca ha sido un artista que siempre luchan para el enemigo de la parlay así que espero que el enemigo sea un poco defensivo y spoiling Yashino es el estilo que espero que se adapten así que estaré muy sorprendido si los japoneses de la parlay antes de la 10 round y esa es mi predicción para esta lucha y el otro Akmadaliev Moneil creo que es un muy clara match donde los avances en favor de la Luzberg creo que Tapales tiene una chance y eso es todo tiene un right hook muy bien uppercut y un decent overhand pero más que espero que Akmadaliev dominar incluso para que o win una decisión y eso es como Alonso quiero que perdonemos a Japón creo que el americano tiene una buena chance Él es joven, poderoso y rápido, y sabemos que los retornos tarde siempre son difíciles, así que si Ken Shiro no está en su A-game, él puede perder esta pelea. Estupendo, like, suscribiros, compartir, bueno, ya sea habla inglesa o no inglesa, bueno, estamos creciendo. Enrique, gracias por tu tiempo. Step by step. Step by step, ok. Te veo en breve. Gracias a todos y nos vemos para la semana. Un abrazo. Un abrazo.